hola bienvenidos a mi canal espero tengan buen día buena tarde buena noche mi nombre es denis el día de hoy les traigo el relleno de sobres y quisiera agradecer a toda la gente que ve mis vídeos al like se suscribe comenta muchas muchas gracias y a la gente que ha comprado mis retos también muchas gracias el día de hoy le vamos a poner a esta hojita porque terminamos el reto de aries este de aquí de aries y lo terminamos ahora aquí y le voy a poner a 10 zodiac o en febrero termine uno pero como no lo apunte pues no sé cuál es así que se los debo so sorry pero ahí voy apuntando en esa hoja a los retos cuando los vaya terminando y los voy a contar al final del año y qué más les iba a contar les tenía que contar algo pero como no me acuerdo la cajita de descripción está el enlace a mi tienda por si están interesados a alguno de mis retos se llama darmo un llc y empecemos para que no se reto le voy a poner a dos dólares voy a empezar con este de aquí quiero terminarlo rápido y este cuando lo termine va a ser para mi carro que hacemos el reto extra y ahí le ponemos dinero eso ahí vamos a no juntamos mucho dinero en este rato no crean pero de todos nos va a ayudar son dos dólares y llevamos 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 dólares creo que se juntan 30 40 dólares en esto no estoy muy segura mucho ruido porque mi vecinito no sé si está enfermo que pero tiene rato que está llorando vamos a ponerle un dólar aquí de repente llora y parece que empiezo le doy grabar y comienza a llorar y luego paro de grabar porque si se oye bien recio y eso que viene el edificio de enfrente aquí está es uno y llevan uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve llevamos nueve dólares me hace falta dinero verdad a veces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho no ah no voy bien nueve dólares va y viene la luz también voy a poner dos dólares aquí al muñito espero tengan bonito día ya va a ser fin de semana que se la pase muy bien con su familia o con sus amistades o con su novio o con su pareja o lo que tengan hasta solos que se divierta yo me divierto sola bastante y tenemos 22 en este aquí serían dos cuatro seis ocho diez doce cuatro seis seis ocho diez ocho veinte veintidós vamos a poner un moño el clima está bien raro llueve hace mucho calor hace frío mucho calor no es cierto que era mucho que la verdad pero soy exagerada hace calor luego frío y tengo la garganta rara son cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce llevamos catorce dólares esta semana o la quincena pasada hice un esfuerzo de que me sobrara un poco de dinero de lo de mi compra de despensa para poder hacer retos como hice el del zodiaco quiero hacer el de self care esta semana quiero hacer eso porque son retos que a mí me gustan y quiero mínimo una vez al mes ponerle variarle no para hacerlos otra vez sentir que no estoy tan atrasada en mi red vamos a poner un dólar el siguiente cumpleaños es el mío que es en abril y es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece dólares llevamos, no creo que me regale nada pero de todos modos mínimo me voy a hacer el pastel bueno dependiendo todo tiene que ver porque estoy esperando la cita ya me hice todos mis exámenes para la operación y ya nada más estoy esperando que me hablen para darme la la fecha de cuando me operan si va a ser el mismo día me hagan las dos operaciones o va a ser un día uno y otro día otro no lo sé pero estoy esperando eso ya no estoy estresada no estoy nerviosa estoy preparada ya lloré ya me lamenté por muchas cosas que no hice pero ni modo ¿verdad? es un requisito para estar vivo necesitar esas operaciones así que me voy a poner un dólar y como no tengo feria voy a sacar uno, dos, tres, cuatro y vamos a tener seis dólares este es un reto que voy bien lento pero ahí vamos vamos a poner un dólar vamos a hacer la hormiguita rosa porque no son tan café esta es del canal de mamita ahorradora ella lo regaló así que uno, dos, tres, cuatro, cinco llevamos cinco dólares en esto y voy a sacar uno de voy a poner cinco y voy a sacar cuatro así que llevamos cinco en este no se junta mucho pero la intención es ahorrar para algo nos sirvió ese dinero colorear dos dólares aquí vamos a pintar lo último de las rosas y pinté las rosas rojas y que creen el suéter del púber rojo lo voy a tener que poner de algún otro color para que resalte por fin terminamos las flores y tenemos cinco diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete dólares en las puras rosas ahora la siguiente nos va a tocar ya pintar esto al monito tiene la luz voy a pintar y se pone oscuro vamos a pintar esto de aquí uno y dos para acabar de pintar la parte de abajo del del tigre aquí está y en este llevamos cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece tres y quiero juntar ciento diez vamos lento pero seguro y se va viendo bonito cuando ya vas comenzando a terminar un monito pintado señor mac pato vamos a pintar una bolsa de un dólar y aquí está y llevamos cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dólares llevamos en el señor más pato vamos bastante bien las ardillitas vamos a pintar este de aquí un dólar nada más y pintarle un dólar y llevo doce dólares debo diez dólares porque ocupaba cambio para hacer los retos y aquí está son diez de las ardillitas y diez del pato que tengo que pagar un patito de dos dólares que todos estos del mapato las ardillas son para mis impuestos siempre se los digo no es que con eso se vaya a pagar pero me va a ayudar a juntar o completar para el pago y ya saben son catorce son cuatro aquí menos los diez que lo tengo dividido en veinte contenga cambio de ahí lo agarro y ya se lo pongo le voy a poner y ya por último tengo los cinco dólares y vamos a pintar a la peo y vamos a llevar veinte treinta treinta y cinco y ya nada más nos va a faltar diez treinta y cinco cuarenta cincuenta quince dólares si quince dólares viene y contarse quince dólares y terminamos el reto y esto va para mis diez mil dólares que quiero juntar para mi casa y comienzo otro muchas muchas gracias a la gente que ve el vídeo que da like y comenta muchas gracias se puede suscribir que es gratis darle like es gratis comentar es gratis no les va a pasar nada si comentan o dan like y si están interesados en alguno de mis retos en la caja de descripción está en mi enlace a mi tienda que se llama darmone llc y no me queda más que agradecerles y nos vemos a la próxima semana no les va a pasar